Durante una gira por Cuencamé, el gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro, aseguró que con nuevas instalaciones que optimicen los servicios de seguridad, educativos y el mejoramiento de las instituciones de salud, el Estado avanza en su desarrollo. Al poner en marcha la nueva unidad regional de la Fiscalía General del Estado que beneficiará a 62.000 habitantes de cinco municipios. El mandatario dijo, si no hay seguridad, no hay oportunidad de crecer en otros aspectos, con nuevas instalaciones como esta unidad regional se agilizará, y acercará la Procuración de Justicia para los ciudadanos con mayor atención y confianza en los servidores públicos. Hoy la Procuración de Justicia en Cuencamé se agiliza con la unidad regional de la Fiscalía General del Estado. Ciudadanos de este municipio ya no tendrán que viajar hasta otras ciudades, gracias a estas nuevas instalaciones que hoy se ponen en operación. PIC.twitter.com barra 4djj4g0cms. José R. Aispuro T. Arroba Aispuro Durango. Octobuver 8. 2018 detalló que la inversión de dicho espacio fue de 13.563.924 pesos y beneficiará a los municipios de Cuencamé, Nazas, Peñón Blanco y San Pedro del Gallo con la presencia permanente del Ministerio Público, Servicios Periciales y de la Policía Investigadora de Delitos. José Rosa Aispuro puso en operación la unidad regional e inauguró el nuevo Centro de Información en la Universidad Politécnica de la localidad, obra que beneficiará a más de 600 usuarios con una inversión de 27 millones de pesos. A seis años de la inauguración de la Universidad Politécnica de Cuencamé, hoy abre las puertas de su nuevo Centro de Información, obra que fue posible con una inversión de 27 MDP, gracias a la suma de voluntades de los tres órdenes de gobierno, beneficiando a más de 600 usuarios. pic.twitter.com barra uvai3qqq, joser.aispurote, arroba Aispuro Durango, Octobuver 8, 2018 Cuencamé cuenta actualmente con cinco escuelas primarias pero solamente una secundaria. vamos a generar el proyecto de una nueva escuela secundaria para que los niños tengan mejores oportunidades de aprendizaje cerca de casa, destacó el mandatario, José Rosa Aispuro afirmó, vamos a seguir trabajando para crear mejores oportunidades para los jóvenes de Durango, fortaleceremos la infraestructura para que nuestro estado sea más atractivo a la inversión y vengan más empresas, vamos a seguir trabajando para crear mejores oportunidades para los jóvenes de Durango, fortaleceremos la infraestructura para que nuestro estado sea más atractivo a la inversión y vengan más a las empresas. pic.twitter.com barra nnzvsw4q7, joser.aispurote, arroba Aispuro Durango, Octobuver 8, 2018 Finalmente, el gobernador comentó que otro aspecto fundamental para toda comunidad es la salud, por ello buscamos mejorar el hospital regional. He dado indicaciones al secretario de salud para que se realicen acciones para fortalecer los servicios que se brindan ahí, aseguró. Con información de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook.